El señor ganadero A ver señor como se llama su ganadería Las vaquitas pintas Las vaquitas pintas de la estancia Y acá viene El caporal No el mero jefe de la ganadería El ganadero El ganadero Ya se va a quitar de camarógrafo Es la esperanza Es la esperanza de algún día Hacerlo Es la esperanza de algún día 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 Que hoy me le regalen el aplauso A la virgencita de la candelaria Muchísimas gracias señoras y señores Hoy te voy a regalarles un fuerte aplauso Que se escuche bonito Que se escuche bonito el aplauso Y arrancamos Siempre de fiesta la candelaria El remano richacé Que se escuche bonito el aplauso ¡No! ¡No! Mi mujer y mi cabalos ¡Ay! El cap... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, venidos! ¡Los de la iglesia! ¡Arrestan desde allá! ¡Los de la iglesia! ¡Ahí ya tenemos tres! ¡Vamos! 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 ¡Blasos cabezeros! ¡Blasos cabezeros! ¡Glardos! ¡Vamos! ¡Era a los dos hermanos! ¡Blanos amigazos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!